de la tarde distancia corta 1100 metros, entró madrugador acercan a iPhone Edition, entró también tranquilamente a iPhone Edition fuera de posición, Lillis Heat el número 7 buen apoyo, está de segundo candidato pagando 80, de favorito Fellow Feeling pagando 52 cuadró Lillis Heat falta que monte el jinete de madrugador José Francis Rojas solamente Kentucky Prince está alejado en la banca de primera el resto con buen apoyo, preparados para la salida 1100 metros, la distancia listos y están en competencia los participantes adentro Fellow Feeling al frente madrugador afuera Nononino ataca junto a Lillis Heat que corre por fuera y entre ejemplares también está Highland Road pasa en el poste de los 800 metros y Fellow Feeling al frente por cuerpo y medio Highland Road para la segunda posición a la cabeza no Nononino corre en el tercero Lillis Heat cuerpo y medio para el cuarto lugar a dos cuerpos Kentucky Prince está quinto el sexto lugar lo luchan adentro madrugador y afuera el ejemplar iPhone Edition entrando a la recta final Fellow Feeling con venta de cuatro cuerpos Nononino mantiene el segundo lugar para el tercero bien afuera está Lillis Heat en lucha con madrugador Fellow Feeling en los últimos 100 metros con cinco cuerpos al frente Nononino para el segundo Fellow Feeling de punta a punta gana el cuarto evento por cinco cuerpos y medio Nononino Nononino llega segundo tercero madrugador cuarto Lillis Heat quinto quedó Kentucky Prince luchando el último puesto los ejemplares iPhone Edition y Highland Road bueno un back to back para este ejemplar de la cero sprint número uno Fellow Feeling el entrenado de Frank Ramos y en la silla el fantasma Jonathan Saldaña digo back to back porque su anterior fue también victoria y aquí acaba de ganar muy fácil Fellow Feeling marcando tiempo de uno cinco flat uno cinco flat para la distancia de mil cien metros Fellow Feeling y repitiendo esfuerzo en el segundo lugar el número cuatro Nononino este caballo Fellow Feeling en la banca de primera cumple con su cometido dos por uno en banca de primera pago mínimo de sesenta pesos cuando el evento se declare bueno y válido victoria para Fellow Feeling el acero spring José Acero y la familia Ramos estamos disfrutando al cien por ciento de este ejemplar así es Fellow Feeling repite señores esto es básicamente increíble la épica los mismos fraccionales para los primeros cuatrocientos los mismos fraccionales para los ochocientos y el mismo tiempo final de su última participación nos referimos a veintitrés cero cuarenta y siete cerrados y uno cinco cerrados para los mil cien metros el tiempo final de Fellow Feeling en esta ocasión partiendo de la posición número uno quiere decir que este ejemplar repitió prácticamente su última parte su última participación antes de esta carrera pues ya ganó en esta cuarta en el hipódromo quinto centenario la monta de Jonathan Cerdaña por segunda ocasión y lo deposita ganador a Fellow Feeling número uno seguido del número cuatro el ejemplar Nornonino tercero para el cinco Madrugador cuarto lugar para el número siete Lilith Heath así aparece en la pizarra del hipódromo quinto centenario y es orden extraoficial es así orden en la zona de la zona que se sigue en la zona